Todos los jóvenes luchamos por lo mismo, por tener la participación, por que nos tengan en cuenta en muchos espacios y por hacer algo por nuestro país, porque independientemente de indígenas, de abogos, de blancos, de justicios, muchas personas en este país viven en una forma de que no deberían vivir, las otras se están creciendo, se están volviendo más ricas a costa de otras personas.